Sucedió tiempo atrás, con diez años la vi en la ciudad caminar tan feliz Entra aquel gentío, qué visión tan genial, una niña con tal majestad Qué ovación, qué clamor, entra aquel gentío, el recuerdo a correr Y su nombre gritar, a través de ese gran fervor Me atreví a saludar y después, me sonrió El desfile avanzó, bajo el sol la visión se esfumó Y aún hoy, sin dudar, entra aquel gentío, sabría si esta Escuchando, te siento que estuve ahí también ¿Y por qué no? Hazla tu historia Al cruzar, al cruzar, la ciudad, la ciudad Supo hacerse local, entre aquel gentío Y mi nombre gritó y se puso a correr, a pesar del rigor del sol Sin poderlo evitar, sonreí Y él se postró Pero si yo nunca te conté eso No tenías que hacerlo Lo recuerdo El desfile avanzó, bajo el sol tu visión se esfumó Y aún hoy, sin dudar, entre aquel gentío, sabría si estás Su Alteza